Noticias El Tiempo Televisión Si bien prevalece en la mente de viajeros que la Jagua de Ibirico es tierra de carbón y que su vocación agropecuaria ha sido desplazada por el valioso mineral, hay mucho más allá de esa percepción. Este territorio municipal que se ubica en el centro del Cesar, distante una hora de Valledupar, de gente hospitalaria y solidaria, es interesante de allí que se trabaje en rescatar la memoria cultural y folclórica, en cimentar el talento de las futuras generaciones a través de la Escuela de Formación Artística y Cultura, una de las más importantes del Cesar. La Jagua se transforma en su cabecera municipal, es orgullo la recuperada plaza principal, escenario en el que hay muestras de esa gran riqueza, como el Festival Agrícola y Minero, famoso por el concurso de música vallenata, interpretada por bandas papalleras y una singular cabalgata. Más allá del urbano, hay espacios en su zona rural que la integran tres corregimientos. La Vitoria de San Isidro, que cuenta entre sus atractivos cuevas indígenas de los Coyayma y Yutpas, deporte en terrenos que invitan al desafío y al festival de mercado campesino. Boquerón, pintoresca población que tiene su Festival de la Tambora y las palmitas que ofrece cada año el Festival Nacional de Danzas Folclóricas, los paraderos turísticos como Villa Ester y Villa Peralta, en los que se desgusta el vino artesanal que caracteriza a la población. Así es un municipio, sigue en su empeño, no solo darle bienestar social a sus habitantes, sino en compartirlo con quienes siempre están deseosos de vivir nuevas experiencias como viajeros. Agua de Ibirico, oh, con amor te canto, y que Dios te cubra con su santo manto. Uno de los grandes dolores de cabeza de nuestra empresa era no usar los recursos de comunicaciones eficientemente. Es cuando aparece Arma tu plan business de Tigo Une, por ejemplo.